Y caso contrario, Yair, ¿no? Que todo le ha costado desde que estaba, desde antes de entrar a la academia, ¿no? Trabajaba en Domino's Pizza, desde ahí. Exacto. Muchos trabajos antes de, siendo bastante joven, lo cual, lo cual, pues, no está mal, ¿no? Pero, pero, comparando con el director, pues, que la tuvo facilita. Pues mira, Yair ayer dio una entrevista y dijo que lo que pasa, que le ha sorprendido muchísimo que nunca en su vida se había enfrentado al hate y efectivamente, ¿no? Bueno, primero, cuando gana la academia eran otros tiempos, no había redes sociales. La reacción era diferente, ¿no? Y además fue uno de los reyes sin corona. La gente quería que ganara, ¿no? Y sale y tiene un éxito inmediato que fue alucinado. O sea, también le vino una, una serie de, de eventos muy afortunados después de la academia y no había vuelto a estar en un reality show. Ahora ya con redes sociales. ¿Quién quedó? ¿Quedó en tercero, no? ¿O en cuarto? Cuarto. Cuarto. Sí. Primero fue Miriam, segundo. Víctor. Víctor, tercero. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Yair y Nadia. O sea, Víctor todavía le ganó a Yair. Claro, Víctor estuvo segundo lugar, se llevó un millón de pesos, un millón y medio, algo, un millón y medio. Pero, pues, ¿quién tuvo éxito? Yair, ¿no? Exacto, sale y un éxito inmediato, ¿no? El mismo Víctor también tuvo un exitazo, ¿no? Al salir en el primer disco. Y entonces, Yair dice, pues, que él nunca se había enfrentado a esto y que lo que pasa es que la gente no soporta cuando a alguien le va bien. Mira, dice por aquí, KG, yo, KG, hola, KG. Hola, KG. Se mete con Yair, se mete conmigo, nada con mi hombre. Ay, Dios mío, KG, contrólate, contrólate, por favor. Oye. Es de todos, Yair. Pues, resulta que él dice que los ataques a la conducción que ha tenido es porque no soportamos, ahora sí, no soportamos los panzones, no soportamos que le vaya bien. Y yo digo, pero pues no lo ha hecho bien. No soportamos que le vaya bien. Que le vaya bien, sí, que lo haga mal, eso es otra cosa. Exactamente, y cada vez ha sido peor. Este fin de semana estuvo fatal. Cada vez le peor el teleprompter. Cada vez, mira, cuando, se nota cuando alguien no tiene tablas porque hasta se enoja con el director en ciertos momentos. O sea, se nota que no tiene la experiencia. Yo no sé por qué se enoja. Tú te arriesgaste al ir a algún lugar donde no tienes la experiencia ni la vocación, porque también para conducir se necesita vocación. Pero las hinches televisoras tienen esta costumbrita de poner a cantantes o actores a conducir. Bueno, pero eso es últimamente, porque en los tiempos de Yair estaba Alan Thatcher de conductor. Un conductor con cada letra en mayúscula.